El campeonato, apasionante campeonato del fútbol argentino lo tiene River puntero con 25. Lanús independiente, Lanús 24, independiente 23, la academia que ganó 22. Señoras y señores, que no me troncero, ya estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes. River y Belgrano de Córdoba. Pelotazo largo para que ya vaya picando sobre el sector izquierdo Velázquez. El balón que se pierde, la pelota va a ser del club atlético River Play. Desesperado Ferreira que vuelve al área, Beltario que marca Mora. A ver que hace Mora, 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 al centro de Mora para que vaya Teo. La sacaba de cabeza Ferreira. Solari. Fuera del área está Piccolici libre. Solari, Solari, Solari. Olave. Aquí se viene con la pelota Banchioni. Otra vez en el área está Teo Gutiérrez, también Mora. River quiere el primero al centro de Banchioni contra el área. El que la sacaba era el jugador Ferreira. Señoras y señores, los que gritan, los que alientan, los que sueñan con el primer gol de la tarde. Son los hinchas de River. El que le va a pegar a esa pelota desde la izquierda y con su pierna zurda es el jugador Piscolici. Constantemente dando indicaciones a sus compañeros, el arquero Olave. El jugador Ferreira va con Valanta. Abel Daño para ahora está libre. Viene al centro contra el área. La sacaba Abel Daño. Quedó bollando. ¿Para quién? Para que le pegue. Esa pelota le había quedado para Banchioni que le daba con la derecha. Aquí está Maidana. Señoras y señores, vale, vale, vale. No, upside, 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 upside. Levantó inmediatamente el juez de línea. Fue el último pase el que señaló el asistente. Acá no. Y es correcto. Pero acá, y acá sí. Muy bien. Atención que le sale el arco. Si pica antes puede ser complicada para Olave. Piscolici. Segurísimo el arquero de Belgrano de Córdoba. Bien Olave. Bien Olave porque... Quiere picar Teo Gutiérrez. La pelota va para Teo. Gran pelota del pibe. Teo, 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 Teo. Qué pelota metía. Después Olave lo pisó a la pasada, ¿no? Lo tocó Teo a la pasada, ¿no? Sí. Le mete un pisotón. La idea de River es soltar a los dos laterales y dejar al mediocampista más retrasado, el mediocampista central. Con la pelota se viene Mora. La adelantó Mora. Este le pega. Este le pega. Roja le pega. No. Qué pelota para Banjioni. ¡Oh! Cantalo, 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 cantalo. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De River, de River, de River, puntero, puntero, invicto. Apareció Banjioni. Qué pelota metiste, Rojas. Gran pelota del chino Rojas. Y una definición estupenda de Banjioni. Señoras y señores, puntero. Sigue siendo puntero. Sigue invicto. River. River 1. El 100 perduró, Belgrano. Cero. Cuánto mérito de Rojas. Qué pausa. Y allí Banjioni para ganar los últimos metros de la cancha. Decíamos todo por el medio. Bueno, uno que se desprendió y fue al hueso. Allí fue Banjioni. A buscarla y a meterla por debajo de Olave. Gran mérito de Rojas. Mora. Sigue Mora. 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 Está Sánchez en el área. Viene el centro. Rebotaba la pelota en el TT. El que mete es Rodríguez. Rodríguez para quién? Para que le pegue. Teo. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Pero aplauda. Aplauda este momento de River. Tiene gente alta Belgrano de Córdoba. River trata de salir hasta la altura del área grande. Viene para Celay Arrayán. A ver qué hace el 10 de Belgrano. Celay Arrayán al arco de aquí. Se desvía. La tiene Barovero. Primer remate al arco. Rigoni. Señor es Picante Pereira. Libre, libre. Picante. Barovero. Error grosero del fondo de River. Llegó tarde a cruzar Valanta. En el área ya está entrando el jugador Parodi. Picante Pereira también está en el punto penal. A marcar para acá se viene Rodríguez. Ahí la tiene Parodi. Parodi. La sacaba para quien para Celay Arrayán. Sale a marcar Valanta. Le pega al 10. La sacaba Magdana. Quedó para Rigoni. Le pega al zurdo. Todavía no amagó al arco. Barovero. Notable Barovero. Señoras y señores. Cuando aparece el arquero. La pelota que tapó Barovero es increíble. Gran jugada de Rigoni. Sánchez. Sigue Sánchez. Termina en centro para Teo. ¡Gol! 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 De River, de River, de River, de River, de River. De Teo, de Teo, de Teo. En el momento que tenía que aparecer Teo. Cuando River no la pasaba bien. Cuando River sentía el desgaste. Aparece Teo. Nuevamente la proyección por derecha de Sánchez. Ganando otra vez esa zona de la cancha. Ganando lo que yo le dije cuadrado. También el cajón. También se dice cuadrado de ataque. Como me aporta mi amigo el técnico Dalcio Giovanoli. También por ejemplo. El que está entrando. Libre lo dejaron a Salarayán. Libre. Recién ahora sale Sánchez para marcarlo. Aquí la tiene el 10 de Belgrano. Salarayán quiere pegarle. Salarayán. Se desvía. Apareció una cabeza cuando la pelota se perdía por el fondo. Era del jugador Furch. Al saque de arco para el millonario. 41-30. Tenemos el segundo tiempo. Está ganando River por 2 a 0. Centro de Sánchez. Salo López. Se la peinaron. Bueno. Mientras veíamos los números de votación. Para que River quiera el tercero. Sánchez. 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 Cántalo. 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 Teo. 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 Gool. 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 De River. Sí. Tuyo colombiano. ¿Con quién te vas a abrazar? Decime. ¿Con quién? ¿A quién se lo vas a dedicar? Señoras y señores. Teo. Que no se quiere ir más esta noche de la cancha. Teo Gutiérrez. El goleador del campeonato. El goleador de River. Y con amor. Dice que River le gana 3 a 0 en el día de la madre. A Belgrano de Córdoba. Y sigue soñando con el bicampeonato. La jugada de Sánchez. Que levanta la cabeza. Y da una asistencia de gol nuevamente a Teo. Esto también para ponerlo en las estadísticas. Más allá de la cantidad y la calidad. Los dos mediocampistas internos de River. Sánchez y Rojas. En las tres asistencias de gol. Estamos en tiempo cumplido. Va a ganar River. Va a golear River. Sigue soñando con el bicampeonato. Sigue invicto. El equipo de Gallardo. Le pegaba esa pelota a Olave. Mis amigos. El derriba no se cae. River acaba de ganarle a Belgrano de Córdoba por 3 a 0. roaa. Yep. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina